Quiero hacer una pequeña explicación de cómo funciona el sistema de reach of peak y lean of peak, porque he hablado mucho de él, hablo de estos sistemas que tienen estos aviones y quiero mostraros una gráfica que el otro día cuando estaba volando dije, esto hay que verlo con una imagen, entonces aquí lo que tenéis es una representación de lo que sucede con los parámetros del avión en función a cuando vamos quitando la mezcla, cuando vamos regulando la mezcla, entonces la parte de la izquierda, esta posición sería mezcla totalmente enriquecida y esta posición sería mezcla totalmente empobrecida, reach rico y lean es empobrecida, ¿vale? El consumo de combustible, por cierto, que no aparece aquí representado sería lineal, cuanto más tenemos la mezcla hacia la izquierda más consumimos y cuanto más tenemos la mezcla a la derecha menos consumimos, hasta el momento aquí abajo que el motor se para porque no tiene combustible, por eso cuando apagamos el motor lo apagamos tirando de la mezcla. Muy bien, entonces cuando tenemos la mezcla a tope, como podéis ver el avión va en estos parámetros va bajo y estos parámetros son, EGT es la temperatura de gases del escape, este parámetro nos dice a qué temperatura los gases que salen de la cámara de combustión están saliendo y esto nos indica la temperatura a la que el motor está funcionando en general, cuanto más caliente está el motor los gases nos muestran mayor temperatura. Como veis, mientras vamos quitando mezcla, la temperatura de los gases del escape va aumentando y esto es un parámetro que tenemos que monitorear, no siempre es exactamente igual, no todos los aviones tienen el mismo número, pero esto funciona de la misma manera, cuanto más quitemos mezcla, más sube la temperatura de los gases del escape. Y este punto de aquí, que se llama peak EGT, o sea punto máximo de EGT, nos indica una posición concreta. La mezcla de combustible y oxígeno tiene unos puntos de quemado, digamos, más perfectos dentro de la propia química de la combustión. Entonces hay un balance que me parece que es 17 a 1, no recuerdo exactamente la cifra, que es el punto perfecto de combustión. Es este de aquí, donde la temperatura es la máxima y se consume tanto el combustible como el oxígeno, es digamos la llama más perfecta. Muy bien, esto nos va a indicar un punto importante dentro de la gestión del avión, porque todo lo que pongamos, la mezcla que pongamos a la izquierda lo vamos a llamar mezcla enriquecida y todo lo que pongamos a la derecha lo vamos a llamar mezcla empobrecida, ¿ok? Entonces este punto, tenemos un aparatito, que espera un momento, os lo muestro un segundito. Aquí lo tenéis, este es el indicador de AGT, muchos aviones lo llevan. ¿Y qué nos indica? ¿Por qué muestro este aparato? Porque normalmente está, cuando yo empecé con la simulación aérea y veía esta aguja amarilla que se puede regular, la podéis mover y poner en una posición, no sabía para qué servía dentro del avión. Y esto es simplemente para que cuando estemos volando y identifiquemos el AGT, vayamos quitando la mezcla y veamos que esta aguja de temperatura de los gases del escape va subiendo, subiendo, subiendo y empieza a bajar, con la aguja amarilla marcamos ese punto, ya que como dije antes, no va a ser el mismo exactamente en todos los días, sino el avión vendría ya con una marca pintada. Y entonces ahí sabemos que es donde tenemos el peak AGT. Cualquier temperatura por debajo podemos marcar en marcas de 25%, perdón, de 25 grados Fahrenheit, podemos regular si queremos lean o reach. Todo lean y todo el reach va a estar aquí, porque en el momento en que pasemos hacia un lado o hacia otro de este punto la temperatura de AGT va a bajar, como he dicho antes. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede con el resto de los parámetros? Fijaos que esto de aquí es la temperatura de la cabeza del cilindro. La temperatura de la cabeza del cilindro obviamente también sube, 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 porque en este punto, en toda esta zona, la gasolina no se quema totalmente, porque la mezcla enriquecida implica que hay más combustible del que el oxígeno puede quemar. Esto significa que ese combustible que no se quema, en cierta manera refrigera y lubrica el cilindro. También es cierto que puede dejar restos, pozos del plomo que se utiliza para evitar la detonación. Esa es otra cosa que tienen los... Y entonces hay que tener cuidado, por ejemplo, en operaciones en tierra se suele utilizar, se suele enriquecer un poco la mezcla para que no se queden depósitos y se ensucien las bujías. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, como veis, la temperatura de la cabeza de cilindro también va aumentando, pero fijaos que no es exactamente este punto del peak EGT donde su temperatura es máxima, sino cuando tenemos la temperatura 50, alrededor de 50 grados por encima del reach of peak, o sea, cuando está ligeramente enriquecida. El problema es que hay esta zona de aquí, en realidad yo creo que esta tendría un poquito más a la derecha. Tengo otra imagen, yo no sé si el otro... Sí, es más así, más curva. Entonces, esta zona es la que hay que evitar. Fijaos que no es exactamente como la que vimos antes. Yo creo que esta es más precisa, en la que la temperatura máxima está dentro de los 50, no exactamente a los 50. Voy a utilizar esta otra, perdón, esta otra porque me parece más lógica, pero bueno, en realidad esta curva es un poco más así. Entonces, esta zona es la que hay que tener cuidado con ella. ¿Por qué? Porque la temperatura en esta zona es muy alta. No tanto de los gases, sino de la cabeza de cilindro. Los cilindros están hechos de aluminio y el aluminio tiene una resistencia a la temperatura que por encima de 300, 400 grados empieza a degradarse. Por los vídeos que he visto, mucha gente me dice que intente mantenerlo siempre por debajo de 350 grados de temperatura. Entonces, la temperatura del cilindro o el CHT, que también hay algunos aviones que vienen y el monitor este que aparece te lo marca también, es la temperatura que hay que tener cuidado con ella, porque por encima de 350 podemos entrar dentro, podemos dañar el avión, el motor. Y también este indicador, que no todos los aviones lo traen porque es bastante, va muy paralelo a la cabeza del cilindro, que es la presión. Es la presión de internal cylinder pressure, o sea, la presión del cilindro. Y el último de los parámetros es la potencia que tenemos. Como veis, en este arco de aquí es donde tenemos la máxima potencia. En esta zona, por encima, bastante por encima de los 50, es donde tenemos la zona de máxima potencia. O sea, que si queremos sacar el máximo rendimiento al avión, esta es la zona a la que tenemos que ir, aunque, obviamente, el consumo, al estar a la izquierda en esta zona, pues será mayor que en esta otra zona. Bien. Y esta zona de aquí, la de Lind, es una zona más segura, digamos, pero como veis, tanto la potencia, la potencia baja bastante, pero también el consumo. Con lo cual, dentro de esta zona, que es por la zona, digamos, empobrecida, nos permite ir más cerca del peak, porque no hay tanta temperatura. Como veis, la temperatura baja muy rápidamente porque la combustión, pues cada vez es más, la llamas más azul, digamos. Entonces, en esta zona es mucho más seguro ir hasta cierto límite. Ahora os explico cuál es el problema de meternos en Lind. Y, además, el consumo es lo que se llama vuelo económico, ¿vale? Porque por esta zona, obviamente, los consumos son mucho menores. Entonces, en un avión atmosférico, sin inyectores, tenemos unos cilindros, pero cada cilindro del avión, imaginemos un motor de seis cilindros, que puse cinco, no me fastidies que puse cinco, vamos a poner seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, vale. Bueno, imaginaos que son seis. Imaginaos que son seis. Ok. Pues tenemos, esta es la posición de cada uno. Cuando nosotros arrancamos el motor, no todos los cilindros, por cuestión de cómo están colocados, de cómo es la física del motor, no todos los cilindros se comportan igual. Entonces, aunque nosotros tengamos la mezcla a tope, a lo mejor este está en esta posición, este está en esta, este está en esta, este está en esta, este está en esta. Todos están en su parte más enriquecida, pero no todos tienen el mismo, la misma posición real. Esto es lo que se llama el gami spread, o sea, la diferencia entre todos los cilindros individualmente. No todos tienen la misma EGT, no todos tienen la misma CHT. Por lo cual, cuando nosotros empobrecemos la mezcla, imaginamos que queremos ir en máxima potencia, o sea, en esta zona de aquí, que es la máxima potencia. Muy bien. ¿Cuál de los cilindros tenemos que utilizar? Porque en el monitor que tenemos, en este monitor electrónico, nos da la información de los seis cilindros. Y en realidad, si tenemos dos motores, de 12, pero bueno, cada motor va independiente. Entonces, ¿con cuál de ellos nos tenemos que fijar para colocarlo? En principio, intentaríamos colocarlos todos. En un avión de inyección, en que el gami spread es muy corto, esta indicación sería más bien de un motor de inyección, porque todos los cilindros van más o menos en la zona. Llevarlo en power setting es cómodo y llevarlo en lean setting es cómodo también. Pensad que si uno de estos cilindros va muy hacia la izquierda, llega un momento en que uno de los cilindros empieza a perder combustión. Entonces, ese cilindro iría... Por eso, cuando hacemos la mezcla y estamos bajando, 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 el avión empieza a hacer... Porque uno de los cilindros empieza a perder la gasolina suficiente como para mantenerse. Entonces, cuando el gami spread es muy corto entre ellos, es muy pequeño, pues obviamente jugar con los seis cilindros a la vez es fácil. Pero imaginemos, imaginar que tenemos un cilindro o dos, que su posición es aquí. ¿Vale? El cilindro número seis. Vamos a juntarlo... Su posición es aquí. Es claro. Cuando nosotros empezamos a... ¿Lo puedo mover o no lo puedo mover? A ver, tengo que darle... Cuando nosotros empezamos a bajar la mezcla, el monitor lo que nos va a indicar es cuál es el primero de ellos que llega al peak. ¿Para qué? Porque una vez que llegamos al peak, estamos hablando de si le ponemos al monitor que nos haga una... Que queremos encontrar el famoso ROP. Rise of peak. O reach of peak, perdón. Queremos ir en enriquecido. ¿Vale? El monitor nos va a indicar cuál es el primero que entra en peak. Entonces, nosotros aquí llegamos y nos dice... Este es el que entra en peak. Este es el que entra en peak. El primero. Entonces, a partir de este momento nosotros empezamos a enriquecer. Y lo que nos va a indicar es cuándo este, este en particular, está por encima de los 50... Bueno, es lo que tenéis que hacer vosotros. Mirad cómo va subiendo ese número y decir, yo quiero llevar ese cilindro por encima de los 50 grados Fahrenheit. Entonces, una vez que llegamos a los 50 grados Fahrenheit con ese cilindro, fijaos que el resto de los cilindros está bastante por encima de los 50. Con lo cual, este nos sirve como guía, pero todos los demás están dentro de parámetros, digamos, seguros. Estamos evitando esta zona más problemática. ¿Comprendéis? Y cuando hacemos el enriquecido, el empobrecido, lo que nos avisa es cuál es el último que llega al peak. Entonces, empezamos a bajar, a bajar, a bajar. El primero pasa por el peak, el segundo pasa por el peak, el tercero, el cuarto, el quinto. El sexto pasa por el peak. Y es cuando, a partir de aquí, empezamos a empobrecer hasta 25, aproximadamente. Esta zona, ya veis que ya no es peligrosa. El problema que tenemos con los aviones atmosféricos es que, si este GAMI Spread es muy amplio, como veis, el cilindro más empobrecido, porque no es el que utilizamos como guía para empobrecer, si no utilizamos este, si empobrecemos demasiado, uno de los cilindros puede llegar a tener tan poco combustible que empiece a fallar. Con lo cual, no se recomienda, por ejemplo, si tenéis la avioneta de A2A, el monitor no tiene LOP, solo tiene ROP, solo te permite hacer esta operación, porque da igual el GAMI Spread, vais a llevar uno de ellos en la posición perfecta y los demás un poquito más enriquecidos, y ahí no hay problema. Tengo también que decir que, cuando llevamos el avión por debajo de 75%, 65% de potencia, pues, realmente esto no importa tanto, porque, como no llevamos tanta caña metida, digamos, las temperaturas del motor ya son bajas de por sí. Esto es para cuando llevamos potencias grandes, ¿no?, de 75%, 80%, o incluso cuando vamos a tope. Tenemos que tener mucho cuidado de cómo funciona el lean of peak y el reach of peak. Y esto es más o menos lo que hacemos cuando quitamos la mezcla. Y no sé si ahora se lo habéis entendido un poco mejor con este vídeo explicativo que he hecho así un poco a vuelo pluma. Imagino que habrá algunas cosas que todavía tendréis dudas y yo también las tengo, y esto es normal, estoy aprendiendo, yo no soy piloto de verdad, esto lo he aprendido a base de ver vídeos y ver otros pilotos, o sea, pilotos reales, explicando el funcionamiento de la mezcla. Y si tienes alguna duda, pues escribidmelo por debajo y, bueno, intentaré solucionarla. Venga, hasta el siguiente vídeo.